Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nunca lo olvides, videos nuevos, miércoles, viernes y domingo. Lo he dicho en varias ocasiones, vivimos en tiempos muy extraños, que han venido acompañados de sucesos increíbles que parecerían resultado de la pluma del escritor de ficción y horror más retorcido de todos los tiempos. Dejando un poco de lado el inminente aumento de la actividad ovni y extraterrestre por todo el mundo, el día de hoy indagaremos sobre una serie de avistamientos que tuvieron lugar durante las últimas semanas en el estado de San Luis, en México. Quienes relataron este caso aseguraron que se toparon con un ser muy extraño, que no se parecía a nada, a ningún animal que hubieran visto antes. Y como era de esperarse, esto generó un temor latente entre miembros de esa localidad. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso comenzó a tomar popularidad el pasado 21 de mayo, cuando, mediante el diario local El Sol de San Luis, una mujer aprovechó para narrar su testimonio, que te aseguro, él hará tu sangre por completo. Según sus afirmaciones, ocurrió en una localidad rural, cercana al municipio de Ciudad Valles. Para contextualizarte, tienes que saber que este sitio alberga un sinfín de espectáculos naturales, como cascadas y cavernas, rincones bellos, pero que siempre han sido asociados con la existencia de criaturas extrañas e inusuales. De igual modo, muy cerca de ahí, se encuentra la zona arqueológica de Tamtok, un asentamiento prehispánico, famoso por las leyendas y relatos pertenecientes a los pueblos originarios de este país, historias llenas de misticismo, y, también, situaciones sobrenaturales. Respecto a su testimonio, la mujer, quien se identificó como Antonia, aseguró que se encontraba junto a su familia, cerca de la sierra, justo frente a un cerro muy alto y empinado. Ella descansaba sobre una silla, mientras su esposo jugaba pelota con su hijo pequeño, pero, de pronto, ocurrió algo que robó su atención. En ese momento, la familia escuchó un ruido muy fuerte y estruendoso que provenía del monte más próximo. Fue como una especie de explosión que se expandió a través de los cielos, pero, ante su vista, no hubo nada extraño, al menos, hasta ese momento. Antonia y su esposo creyeron que había ocurrido una especie de derrumbe o quizás un sismo de baja intensidad, pero tal fue su sorpresa cuando identificaron a una criatura gigante con rasgos humanoides, pero a la vez simiescos, tales como brazos largos, piernas cortas y una postura muy encorvada. Sin embargo, ese ser no era un primate, por estas tres razones, las cuales te narraré a continuación. En primer lugar, este no tenía vello. Su cuerpo estaba completamente expuesto y parecía ser color rosado. La segunda anomalía era su rostro, pues este era mucho más fino y pequeño que el de un gorila o un chimpancé. Es más, era incluso más fino que el de un ser humano. Pero, el tercer punto fue el definitivo, el cual, de hecho, fue el que impresionó mucho más a esta familia. Esta criatura estaba muy delgada para ser algún tipo de primate y su tamaño era brutalmente superior al de uno de estos seres, ya que, según las estimaciones de Antonia, este medía por encima de los tres metros de alto. Antonia pudo registrar su escalofriante experiencia por medio de una imagen, una fotografía, la cual ya viste en varias ocasiones a lo largo de este video. Sin embargo, no todos han corrido con esa misma suerte. El ejemplo más claro fue el ocurrido hace cerca de dos meses en otra región de México, Chiapas, cuando se popularizó la serie de avistamientos de un supuesto hombre lobo en las calles del municipio de Ocozocuautla. Pero, específicamente para este caso, el de Antonia, ocurrido en San Luis, existen unos cuantos casos más que, lamentablemente, no pudieron registrar la apariencia de esta extraña bestia humanoide semejante a un primate. pero este suceso guarda un paralelismo muy curioso, el cual te narraré a continuación. Investigando sobre el caso de Antonia, ocurrido en mayo del año 2020, encontré que ya había ocurrido algo similar en un estado con el mismo nombre, San Luis, solo que no en México, sino en Argentina, ocurrido en marzo del año 2019. Todo esto se desarrolló en la localidad de Quines, cuando bastantes vecinos aseguraron haberse topado con un extraño animal, al que describieron como un gorila, solo que más delgado y sin vello. La policía ambiental reveló que quienes lo vieron solo lo hicieron durante la noche y que no estaban convencidos de qué era, pues su tamaño era mucho mayor al de un primate. El comisario del municipio, Marcelo Díaz, afirmó que no sabían qué era, pero que encontraron huellas parecidas a las de un gorila cerca del monte. De igual modo, noches después, un hombre despertó asustado por un estruendo muy fuerte que nació de un cerro muy alto y al asomarse por la ventana observó a un ser sumamente intimidante, extraño y siniestro que no se asemejaba a ningún animal conocido por el ser humano. Las autoridades de San Luis en Argentina cerraron el caso durante esas fechas alegando que no podría tratarse de un gorila y que realmente no había solución para el expediente. Hasta el día de hoy, nadie ha relacionado ambos casos, pero es bastante curioso cómo en dos épocas diferentes se avistó a dos seres bastante semejantes dentro de dos regiones con el mismo nombre e incluso mismos ecosistemas llenos de ríos, cascadas y cavernas, solo que una en Argentina y la otra en México. Además, la apariencia descrita es casi idéntica y la sucesión de fenómenos ocurridos en los avistamientos son prácticamente los mismos, pues de hecho en Argentina también percibieron una especie de ruidos semejantes a una explosión justo antes de ver a este ser. Por ende, esto podría indicar que se trata de seres de la misma especie o de la misma naturaleza. No podríamos adentrarnos a que se trata del mismo ser, ya que éste difícilmente podría viajar de una parte del continente a otra, pero sí deja mucho que pensar. Por lo pronto, podríamos teorizar que la criatura vista por Antonia en San Luis, México, podría vivir en la región natural de San Luis y podría estar oculta dentro de los complejos de cascadas y cuevas esparcidas por todo el estado. Pero, la pregunta es, ¿qué tipo de criatura era? ¿Se trataría de alguna especie desconocida por el ser humano? ¿Un eslabón perdido? ¿O quizás una especie de criaturas pertenecientes a otros mundos? Y también, no menos importante, ¿qué ocasionó ese estruendo tan impactante que siempre acompaña a este ser justo antes de ser avistado? Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias por tu atención. Gracias. Gracias.